Jornada muy importante la que se vive hoy en el departamento de Lavalle, jornada que tiene que ver con un plan estratégico para pensar la vitivinicultura de aquí al 2030, distintas estrategias, distintas posibilidades y realidades que son las que se están compartiendo hoy de la mano de especialistas, de la mano de instituciones, del Estado Municipal, de INTA, de COVIAR y también de productores lavallinos que han venido a exponer, a comentar cuáles son sus realidades, cómo vive el sector actualmente, cómo se está desarrollando y el impacto que tiene en la economía local y regional. Demostramos todo esto a través de estas notas. En los graneles, a excepción de España y Sudáfrica, donde sí se exportan y nos va a ganar de forma igual. Nos encontramos con Juan Jaime, director de promoción económica de la Municipalidad de Lavalle. Juan, es un gusto saludarte y que nos cuentes acerca de esta actividad que comienza este taller hoy aquí en el departamento y que es tan importante para el sector, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por estar, por participar y también por ayudarnos a difundir esta actividad que, como vos decías, es de mucha relevancia para Lavalle, fundamentalmente, para toda la zona norte de la provincia de Mendoza, todos los Asis Norte, el sector vitivinícola en especial. La verdad que es una jornada donde tanto productores, técnicos y gente de la industria de la vitivinicultura se reúnen junto con las instituciones para poder trabajar sobre los lineamientos de lo que va a ser un plan estratégico para el sector para los próximos 10 años. Es fundamental la participación de todos los elabones de la cadena para que sea un plan que sea consensuado y que integre a todos los actores para lograr que a través de una actividad económica mejoremos la calidad de vida de muchos actores de la vitivinicultura en forma directa e indirecta, no solamente en el departamento de Lavalle, sino también en el resto de la provincia y los sectores vitivinícolas del país. Bien. ¿Por qué es tan importante que a este sector productivo el departamento le vaya bien, ¿no? ¿Y por qué es importante también este consenso? Bueno, en el caso particular de Lavalle, la vitivinicultura representa aproximadamente el 52% de las actividades productivas y a partir de esta actividad se desarrollan muchas otras, como el sector comercial, el sector de servicios, es decir que la importancia de casi unas 14.000 a 15.000 hectáreas de producción que tenemos en el departamento sobre un total de 23.000, 24.000, teniendo en cuenta las producciones hortícolas, es muy importante. Sabemos que la vitivinicultura como economía regional trabajan muchas personas vinculadas al sector. Esto es lo que nos diferencia fundamentalmente de las economías de la pampa húmeda. Y bueno, creemos que la posibilidad de desarrollar un plan de estas características y que las autoridades encargadas de tomar decisiones lo tengan en cuenta, tiene un impacto fundamentalmente humano, como lo manifestaba nuestro intendente, de gran envergadura, no solamente por la cantidad de gente involucrada, sino que porque estas herramientas y esta actividad específica, junto con las otras que desarrollamos en el departamento, nos pueden ayudar a que la calidad de vida de nuestros ciudadanos mejore sustancialmente, vinculado con el tema del arraigo y que muchas de estas personas que desarrollan estas actividades puedan justamente quedarse en estos ámbitos, como el departamento de Lavalle, no solamente porque les va bien desde el punto de vista económico, que es lo que se pretende cuando uno realiza una actividad justamente económica, sino que también les va bien desde el punto de vista de los servicios y de las demás herramientas que el Estado debe poner al servicio de los ciudadanos. Nos encontramos con Roberto Rí, intendente municipal. Una jornada, Roberto, buen día. Interesante, importante para el departamento, para lograr consenso, para escuchar a los productores y pensar en posibles estrategias de cara al futuro, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental reunirse, juntarse, integrarse. Hace un ratito yo comentaba algunas cosas, ¿no? O sea, el plan Estrategio Vitivinícola 2030 se está hablando, pero yo creo que en el plan Estrategio Vitivinícola tiene que... A ver, el centro de todo esto tiene que ser el ser humano, que es un poco lo que hablaba hace un rato. El ser humano en su calidad de vida, ¿no? O sea, más allá de todo, porque si no lo vemos en forma integral, creo que no nos sirve. Yo hablaba recién que los Estados, los Estados, en este caso nacional, provincial y municipal, tienen que estar a disposición y tienen que aportar y ayudar para que al productor le vaya bien. O por lo menos las bases mínimas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Vialidad tiene que aportar para que los caminos estén en condiciones. La salud tiene que aportar para que el vecino que está en una finca tenga un centro de salud medianamente cerca. Las líneas de colectivos para que se puedan vincular y que puedan trasladarse en cada uno de los lugares. La policía, bueno, todas las instituciones del Estado, tanto nacional como provincial como municipal, tienen que estar al servicio. Que la gente no se vaya de las zonas rurales, porque yo creo que el mundo cada día necesita más de alimentos. Yo te digo algo que me comentaba un egipcio con el que estamos trabajando. Argentina puede abastecer al mundo por 11 meses, me dicen. Y no lo estamos aprovechando. No lo estamos aprovechando por distintas razones. Por los vaivenes de la macroeconomía, que eso no lo manejamos nosotros de acá. Pero sí podemos ayudar, digamos, en otras cosas, como esta que estamos hablando. Entonces, yo lo creo fundamental, justamente, ponemos como eje y en el centro al ser humano. El desarrollo humano, digamos, ¿no? Otro de los temas es la impregnación de los canales. O sea, vos, por ejemplo, en la cuarta zona de riego, están los proyectos terminados para impregnizar los canales. Si no se impregnizan los canales, vos tenés falta de agua. Si tenés falta de agua, no podés producir bien. Si no producís bien, no son competitivos. O sea, si vos producís 100 quintales por hectárea, porque no te alcanzó el agua, obviamente no sos competitivo. Entonces, no te sirve la actividad. Entonces, hay varias cosas, o muchas cosas, que son parte del gobierno nacional, provincial, y, obviamente, nosotros aportando también del municipal, porque a nosotros nos interesa que la gente se quede en su lugar, que se arraigue. Pero para arraigarse, necesitan justamente todos estos servicios. e ir mejorando permanentemente para que podamos estar mejor. De eso se trata. Y que los jóvenes, especialmente, se puedan quedar también en las zonas rurales. Que puedan producir, obviamente, cada vez tenés que tecnificarte más, cada vez tenés que aprender nuevas herramientas, a trabajar de otra manera. Y, además, yo creo que eso es lo que viene. Es lo que viene. Pero no podemos, digamos, dejarle de lado esto, dejar de lado el ser humano, en todos sus aspectos, para que se sienta cómodo, y que no vaya a engrosar, justamente, las villas miserias de otros departamentos. O de Gran Mendoza. Porque, si no, ¿qué ven? En Gran Mendoza se hacen escuelas, se hacen calles, se ilumina. Y, bueno, hay la gente que dice, y me voy allá porque allá tengo todo. Pero nos encontramos que, después, esas familias se encuentran en una situación que no tenés trabajo, los chicos no están acostumbrados a ese hábitat, y así sucesivamente te convertís en algo, digamos, que no es lo adecuado. Entonces, bueno, por eso nosotros hacemos hincapié en esto. Yo soy un convencido de que, más allá de la política, más allá de los colores, más allá de todas las cuestiones que por ahí pueden haber, tenemos que trabajar todos integrados. Para que, justamente, en este caso, estamos acá en la zona norte de la provincia, en este caso, La Valle, todos los vecinos de La Valle puedan estar con mejor calidad de vida. Y, a partir de ahí, obviamente, seguir produciendo, mejorando la producción, para que podamos ser competitivos y para que podamos generar trabajo. Nos encontramos con Carlos Parera, que es uno de los encargados de la coordinación de este plan. Bueno, buen día, es un gusto saludarlo. Coméntenos en qué consiste este planeamiento, este trabajo junto con los productores y distintas instituciones que tienen que ver con el tema, ¿no? Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar presente, primero, en el taller. Como bien dijiste, la COIDAR, la Corporación Vitivinícola Argentina, al momento de estar venciendo el plan estratégico Vitivinícola 2020, acordó con nuestra institución, con INTA, empezar el armado de un nuevo plan a 10 años vista, o sea, pensando en el 2030. Y en ese contexto es lo que estamos organizando a lo largo y ancho del país vitivinícola, en las regiones vitivinícola, talleres como el que hoy estamos aquí en la Valle, donde tratamos de juntar productores, industriales, gente del gobierno, gente del sector educativo, bueno, todas las fuerzas vivas que de alguna manera impactan sobre la vitivinicultura, para que en un esfuerzo, en un trabajo, traten de imaginar una vitivinicultura al año 2030, cómo estaríamos, cuáles serían los temas estratégicos que tendríamos que profundizar, bueno, ese es el trabajo que hoy estamos. ¿Cuáles serían las problemáticas más evidentes en el sector? Bueno, el sector hoy en Argentina, la vitivinicultura argentina tiene algunos desafíos importantes, algunos problemas, el principal quizás es la caída del consumo interno de vino, es un tema preocupante, Argentina basó su vitivinicultura en un mercado interno muy fuerte, hoy justamente el mercado interno está en baja, debilitado, las razones son muchas, pero esa es la realidad. Entonces, bueno, uno de los desafíos es tratar de, por lo menos, no seguir cayendo en el consumo interno de vinos en Argentina. ¿Cuáles son aquellas problemáticas más evidentes que usted considera que tiene el sector en el departamento? Sí, en el norte, más específicamente donde estoy yo, en el norte del avallino, son los sistemas de riego, cada vez hay más calentamiento global y menos agua para el sector vitivinicultura que lo afecta mucho, la uva necesita mucha agua. ¿Y cómo hacen para aprovechar el recurso siendo tan escaso, no? Sí, hay que tomar unas cositas, cuidar más el agua, los horarios, sí, los feriados, los domingos, en todo eso hay que prestar más atención ahora, se cuida más. Buen día, gracias por esta oportunidad de expresarnos desde INTA. Es importante este encuentro en la zona norte porque, sobre todas las cosas, moviliza a los verdaderos actores de la actividad vitivinícola, en este caso el productor vitivinícola, el industrial vitivinícola, organizado en esquemas asociativos como son cooperativas, como así también los industriales que desde su actividad privada individual a nivel de PYME, junto con las cooperativas y junto con los productores, expresan en conjunto y realizan la principal actividad del departamento. Nuestras casi 16.000 hectáreas de viñedos y parrales, un número altamente significativo para el departamento, le dan el gran empuje económico y con ello moviliza a otras actividades productoras de bienes y servicios. Digo que es bueno porque es la oportunidad que tiene el agricultor, en este caso el viticultor, de expresarse, manifestarse. En este caso COVIAR, Corporación Vitivinícola Argentina, da la oportunidad a través de estos encuentros para que eso ocurra. Algunos productores vitivinícolas nos manifiestan en INTA que están buenas todas estas actividades, que necesitan que sean más frecuentes, tengan la dinámica necesaria por cada territorio y el tiempo de desarrollo que corresponde para que puedan expresarse plenamente y profundamente. Sin lugar a dudas, insisto, es una buena metodología, sirve, ayuda y ciertamente que valida todos estos procesos de co-construcción, de construcción colectiva que tanto hacen falta para el sector de la vitivinícultura. Enrique, si pensamos directamente en el sector y en el uso del agua, ¿qué podemos aportar con respecto? Un tema bastante importante. Bueno, es clave la pregunta que haces. En nuestra zona, imaginar en un plan estratégico al 2030, más allá de las propuestas vinculadas con procesos de innovación, en esta lógica, desde la innovación tecnológica, tenemos que considerar cómo vamos a administrar un recurso que nos está dando la realidad, los pronósticos, secuencias de varios años que este recurso tan preciado lamentablemente se va reduciendo. Por lo tanto, desde la innovación tecnológica, con el sistema de riego presurizado, tendrán que ejecutarse políticas públicas que alienten, promuevan y masifiquen el uso de este tipo de tecnología. Asimismo, hay mucha investigación, caso concreto del INTA, la Estación Experimental Mendoza, que desde el equipo de nuestros compañeros del área de investigación, desde la genética, desde la selección de distintas estrategias, desde la investigación, están buscando distintas alternativas para que este proceso de la producción vaya encontrando, digamos, calidad y eficiencia en el manejo de los recursos. Para que esto, sobre todas las cosas, sea sostenible, porque al 2030, estamos en el 2019, tenemos que llegar de una manera equilibrada, respetando el ambiente y respetando también, obviamente, este negocio de los pequeños y medianos viticultores.